Festival Equinoccio de Chignahuapan 2022 Los próximos días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de marzo, los poblanos y público en general podrán disfrutar de diversas actividades. El presidente municipal de Chignahuapan presentó este evento con el cual se celebra la entrada de la primavera. Detalló que será una oferta turística completamente gratuita para los visitantes y una oportunidad de desarrollo económico de este pueblo mágico, reconocido a nivel internacional por su alta producción de esferas de vidrio.